Cuánto siento de bravante Y me puedes despreciar Es que pronto sé que debo dejarte No lo puedo remediar Tú te quedas tan callado No te sigas tan callado Y te sientes por mi culpa Y te ansiarán Que quiero que entretenerlo Pero te descomendé Y te ansiarán 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 Muchas gracias por habernos apoyado todos estos años La verdad nosotros nos hemos vacilado como mierda 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 y primero de la escena. ¡Eso! ¡Salud, pues carajos! ¡Rock and Roll! No extraño para nada ya volver hacia atrás Todo lo que ha pasado lo haría igual Todos aquellos vicios y amores de ayer Dejaron ya sus marcas y pusieron su ley Tantas cosas hechas y dejadas de hacer Siguiendo unas reglas que aprendí a romper Vivimos lo que nos tocó y suerte vivir A veces he ganado y muchas otras perdí Si bien el tiempo pasó No lo he sentido Estoy muy bien Mejor que ayer Y ya lo ves Me siento bien Cuarenta no es nada Hoy me siento otra vez Tan joven como ayer Nunca ha sido fácil y así debe ser Hoy son los nuevos vientos que ya creo conocer Me parece un poco ingesto pero quiero pensar Que mis mejores años aún están por llegar Después de tanta mierda de toda condición Parece una ironía que hoy me sienta mejor Cada paso dado no pigo a tropezar Pero aunque he caído me pude levantar Si bien el tiempo pasó No lo he sentido No lo he sentido Estoy muy bien Mejor que ayer Y ya lo ves Me siento bien Me siento bien Cuarenta no es nada Me parece tener Veinte otra vez Y aún Voy por la mitad No he estado de todo mal Ah ¡No lo ves ¡Si! Uh Dame Ay Con Mu ует Pero Oscar ¡Te Se Perd Y Ins E Si bien el tiempo pasó, no lo he sentido Estoy muy bien, mejor que ayer Y ya lo ves, me siento bien Cuarenta no es nada, hoy me siento otra vez Tan joven como ayer